El once no porteño no podrá contar con Juan Guillermo Domínguez tras una lesión muscular sufrida sobre el final del encuentro ante el Deportivo Cali. Por su parte, Jason Palacios trabajó normalmente a pesar de su corte en la frente. Está con dolor solamente localizado en la zona del golpe, pero trabajando normal. Juan Domínguez tiene una molestia en el posterior, se le acaba de hacer una ecografía, la ecografía no reporta desgarro muscular, es más una sobre distensión, entonces esperemos la evolución de esta semana para poder concretar los tiempos de incapacidad. El resto de la nómina hizo énfasis en recuperación y puesta a punto para el crucial juego de mañana ante el América, cuadro que conocen bien y al que habrá que enfrentar con mucha inteligencia. Tiene muy buenos jugadores, que los volantes se desenvuelven muy bien en el ataque, que llegan con muchos jugadores al ataque, entonces creo que esa es una de las virtudes de ellos. Un equipo grande en Colombia, pero bueno, nosotros tenemos nuestro fútbol, ir a plantearnos la idea del profe y esperemos de que todo pueda salir de la mejor manera. Comenzar ganando da confianza para afrontar los dos juegos que se vienen a domicilio. Gracias a Dios empezamos con pie derecho, bueno, ahora tenemos que ir a la ciudad de Cali a ratificar lo que hicimos en casa. Borroni cuenta nuevo, ya pasó de partido, vamos de líder en el grupo y creo que es un equipo difícil, un equipo difícil. Alianza jugará mañana ante el América y el domingo visitará Independiente Santa Fe en el Campín.